En la clase de hoy vamos a empezar a estudiar las técnicas de diseño descendente de algoritmos. En concreto lo que hoy vamos a ver es la técnica de divide y vencer. Bien, esta técnica consiste en, dado un problema, aplicar los siguientes pasos. Primero, se divide el problema en sus problemas más simples, problemas menores. Segundo, intentar resolver los problemas, cada uno de los nuevos problemas. Si los subproblemas son complejos, se vuelve a aplicar la misma técnica recursivamente a cada uno de ellos. Si los problemas son simples, entonces se resuelven directamente. Y una vez que tenemos resueltos los subproblemas correspondientes, lo que hay que hacer es combinar todas las soluciones de los subproblemas para obtener una solución del problema original. Bien, vamos a verlo usando el código y para aplicar la técnica, la vamos a poner aquí. Bien, este va a ser el procedimiento que tenemos que definir. Vean, primero, vamos a intentar representar cada uno de los pasos que hemos dicho anteriormente. Primero, lo que hemos dicho es que hay que resolverlo hasta que los problemas sean simples. Bien, para eso, el primer argumento que vamos a utilizar en el patrón divide y vencerá es una función que dado un problema, me va a devolver un booleano donde verdadero representa que el problema es indivisible, que se puede ya resolver directamente y falso, que se puede seguir dividiendo. Esto es lo que hemos llamado int. Es el primer argumento. A continuación, lo que había que hacer era una función que lo que iba a hacer es resolver los problemas elementales, los problemas simples. Si el problema es elementar, resolverlo directamente. Bien, eso es lo que hace la función resuelve, que es el segundo argumento del procedimiento. Coge un problema, que es de tipo P, y me devuelve una solución, que es de tipo S. Bien, el siguiente argumento, o lo siguiente que dijimos en la técnica, es que había que dividir el problema en sus problemas menores. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues también a través de una función. La función divide, que va a tomar como argumento un problema. Ese es el tercer argumento del método. Toma como argumento un problema y lo que me devuelve es la lista de los subproblemas en los que se puede descomponer. A continuación, ¿qué había que hacer? Bueno, pues ya que tengo las soluciones de los subproblemas, lo que tengo que hacer es combinar todas las soluciones. Eso lo hace la función combina, que a su vez va a tener dos argumentos. El problema y la lista de las soluciones de los subproblemas. Ese es el primer argumento, es un problema. El segundo argumento es una lista de soluciones, la combina y me da la solución del problema. Y el último de los argumentos del método es simplemente el problema inicial. Y el valor va a ser una solución, la solución del problema inicial. Bien, ¿y cómo lo definimos? Ya tenemos, primer argumento reconoce que es indivisible. Segundo, resuelve lo indivisible. Tercero, divide los compuestos. Cuarto, combina las soluciones. Y último, el problema inicial. Y lo vamos a hacer con un procedimiento auxiliar, dv', que solo va a considerar un argumento que es el problema que es el que se va a ir transformando en la búsqueda de las soluciones. Es lo que aquí decíamos, usar la misma técnica recursivamente. Es decir, se le va a ir usando, aplicando a los nuevos problemas que se generen. Bien, ¿y cómo se define el procedimiento divide dv'? Pues dv' coge un problema y lo que consideramos es, primer caso, si el problema es indivisible, entonces resolverlo directamente. Es decir, se lo pasamos el problema como argumento, la función resuelve, y esa es la que nos da las soluciones de los problemas indivisibles. Si el problema no es indivisible, entonces, ¿qué se puede dividir? ¿Cómo lo dividimos? Pues lo dividimos con la función, con la función divide. La función divide me va a dar una lista de problemas, pues, de sus problemas. Para cada uno de esos sus problemas le aplico el método. Bien, eso es a cada uno, para cada uno aplico el método. Entonces aquí lo que tengo ahora es una lista, la lista de las soluciones de los sus problemas. ¿Qué me falta? Lo que me falta es combinarlo, y eso es lo que hace la función combina. Tenemos un problema, una lista de soluciones de los sus problemas, y lo combinamos. Esto es simplemente el método. Y este método, como lo vamos a usar a continuación en los ejemplos, pues, lo he escrito dentro de un módulo, el módulo lo he llamado divide y vencerá, que exporta la función divide y vencerá. Bien, la primera aplicación que vamos a hacer es la ordenación por mezcla. A ver, primero, ¿qué hacemos? Es importar el método. La importación la podemos hacer, a su vez, de dos maneras. Primero, que el módulo divide y vencerá lo tengamos en el mismo directorio en donde estamos haciendo la aplicación. O bien, haber importado la librería de I1M, y ahí están todas las funciones. Bueno, al final hablaré algo de lo de la librería. Bien, ¿qué significa la ordenación por mezcla? Esa ya la hemos estudiado. Cogemos una lista de elementos, por ejemplo, esta lista, la dividimos por la mitad. Esta tiene ocho elementos. Cojo los tres primeros por un lado y los tres siguientes por otro. Con la primera mitad, lo ordeno por mezcla. La segunda mitad, lo ordeno por mezcla. Y después, ¿qué hay que hacer? Mezclar las dos soluciones. Bien, pues lo vamos a definir aplicando el patrón que hemos visto anteriormente. Pero, ¿qué significa aplicando el patrón? Pues lo que significa es que tenemos que decir quiénes son cada uno de los argumentos. A ver, lo he dejado todo, pero vamos a ir viendo uno a uno. Vamos a empezar diciendo qué significa que un problema, en el caso de la ordenación por mezcla, ya es indivisible. ¿Cuáles son las listas que ya directamente están ordenadas? Bueno, pues la lista vacía y también la lista que tiene un único elemento, las listas unitarias. Y en ese caso, ¿qué es lo que tiene que devolver? ¿Qué es lo que tiene que devolver? ¿Qué tiene que hacer la función resuelve? Pues me devuelve exactamente la lista. Es decir, si la lista vacía, me devuelve la lista vacía. Si la lista es una lista con un único elemento, me devuelve esa lista con un único elemento. En definitiva, la función resuelve no es más que la función identidad. Y la indivisible, el tener cero o un elemento, ¿qué significa que un problema ya es indivisible? Pues que la longitud de la lista es menor o igual que 1. Bueno, a continuación, tenemos que especificar qué significa libile. Ya lo dije antes, dividí que es separar el problema en dos. La primera mitad de la lista y la segunda mitad. ¿Cómo lo hacemos? Pues uso una variable auxiliar n, que va a ser la mitad de la longitud. Cojo por un lado los n primeros elementos y la lista que queda después de borrar los n primeros elementos. Ya tengo la función dividir. ¿Y esta función qué me va a dar? Esta función me va a dar dos problemas y a cada uno de esos problemas le aplicábamos el método. Cuando le aplico el método de dividir vencerá, ¿qué me van a dar? Pues me van a dar una lista formada por la solución del primer problema, es decir, por la ordenación de los n primeros elementos y por la ordenación de la lista después de quitar los n elementos. Esto es, la solución de la primera parte va a ser L1, la solución de la segunda parte va a ser L2. Y ahora lo que hay que hacer es una función que me diga qué es lo que tengo que hacer. En realidad aquí el problema no me importa. ¿Por qué? Porque todos los elementos para combinar las soluciones la tengo aquí. ¿Y combinar qué? Pues como esto ya son dos listas a ordenar, lo que tengo que usar es la función mezcla, que ya hemos visto varias veces, pero bueno, no me importa volverlo al repetir. La función mezcla coge dos listas ordenadas y me devuelve la lista ordenada con todos los elementos. ¿Cómo se hace? Por recursión en los dos argumentos. Si la primera lista es vacía, pues entonces me va a devolver la segunda. Si la segunda es vacía, ¿qué me va a devolver la primera? Y en caso contrario, las dos listas son no vacías. Lo que he usado, además, son alias, eso es el arroba, en lugar de escribir xxs, lo he puesto como un alias con el a, y en lugar de escribir yis, también un alias con el b. ¿Cómo lo mezclo en el caso de que las dos listas sean no ordenadas? Pues lo que hago es comparar los primeros elementos. Si el primer elemento de la primera es menor o igual que el primer elemento de la segunda, pues ese va a ser el primer elemento del resultado. Y ese ya lo he usado. ¿Qué es lo que me falta por restar? Por mezclar. Me falta por mezclar el resto de la primera con la segunda entera. Y si el primer elemento no es menor o igual, el que es menor es el y. Y ese y va a ser el primer elemento del resultado. ¿Qué me queda por mezclar? Bueno, de la primera no he usado nada, por eso tengo que mezclar la primera entera con el resto de la segunda. ¿Bien? Con eso, con la función mezcla, bueno, pues ya tenemos la ordenación por mezcla. Lo vemos aquí. Tenemos la ordenación por mezcla simplemente como una aplicación directa del algoritmo divide-vencela. Y también hemos visto que, en definitiva, lo único que hay que decir es qué significa en cada problema concreto estos procedimientos. El procedimiento indivisible, el procedimiento resuelve, el procedimiento divide, el procedimiento combina, y quién es el problema inicial. En este caso, el problema inicial era la propia lista XS. Y, igual que hemos hecho el ordenación por mezcla, podemos hacer el ordenación rápida también aplicando el patrón divide-vencela. Lo mismo. Importamos el patrón de algunas de las dos maneras y vamos a definir la ordenación rápida. Recuerdo que la ordenación rápida consiste en cojo el primer elemento. Me quedo con los que son menores o iguales que el primero. Aquí encogería el 1, el 1, el 2. Después, los que son mayores. Por un lado tengo los menores o iguales y los mayores. Ordeno cada una de esas dos partes. ¿Cómo? Con el mismo procedimiento. Y una vez que las tenga ordenadas, ¿qué tengo que hacer? Combinar las soluciones. Luego, volvemos otra vez haciendo las mismas preguntas. ¿Quiénes son, en este caso, los problemas indivisibles? Lo mismo que antes. Las listas que tienen 0 o 1 elemento. Es decir, los indivisibles son las listas cuya longitud sea menor o igual que n. ¿Cómo se resuelven los indivisibles? Si es la lista vacía, va a dar la lista vacía. Si es una lista unitaria, va a dar esa lista unitaria. En definitiva, la función resuelve es la función identidad. ¿Qué es lo que cambia? Pues lo que cambia ahora es cómo se divide y cómo se combina. ¿Cómo se hace ahora la división en el procedimiento de ordenación rápida? Pues si yo tengo una lista no vacía, puedo suponer que no es vacía porque si hubiese sido vacía ya lo hubiese hecho en el caso de las indivisibles, pues lo que hago es el resto de la lista la divido. Por un lado, los elementos del resto que son menores o iguales que x. Eso me va a dar el primer subproblema. Por otro lado, los elementos del resto que son mayores que x. Eso me va a dar el segundo elemento de la lista de sus problemas. Cada uno de estos lo resuelvo y me van a dar dos soluciones. La L1 va a ser, en este caso, la ordenación de los menores o iguales. La L2 que va a ser la ordenación de los mayores. Y ahora lo tengo que combinar. Tengo que definir la función combina. Mirad que en el caso anterior no tuve que usar nada del problema. Pero en este caso sí porque en el subproblema el x no aparece. Aquí me he quedado con los menores o iguales y con los mayores. Pero el x me lo he quitado. Solo estoy cogiendo elementos del resto. Luego, a la hora de combinar, cojo el problema, pero del problema en realidad solo me importa el primer elemento porque el resto lo he considerado en la división en los subproblemas, cojo el problema, cojo la lista de las dos soluciones y los tengo que combinar. ¿Cómo se combina? A ver, L1 ¿quién es? La ordenación de los menores o iguales. Luego eso va a ir al principio de la solución. Después viene el elemento x. Bien, pues añado el elemento x. Y después ¿quién viene? La ordenación de los mayores que es x. Eso es L2 que es lo que se añade al final. Veis que las dos definiciones, vuelvo a poner, voy aquí y la pongo juntas, las dos divisiones, la ordenación por mezcla. Veis que prácticamente la definición es la misma. Esto es exactamente igual. Esto también en que se diferencia en la forma de dividir y en la forma de combinar. Y eso es y esa semejanza se ha podido ver fácilmente gracias a haber extraído el patrón. ¿Y cómo se ha extraído el patrón? Pues a la hora de extraer el patrón lo que hemos hecho fundamentalmente es uso de funciones de orden superior. porque veis que todos los argumentos son funciones y hemos traducido el patrón del dividido y vencerá en esos patrones. Os dije que había dos formas de importarlo. Una poniendo el módulo en el mismo directorio. Otra que importando la librería donde está todo el código de la asignatura de este curso. Eso lo lo podéis ver ese código si vais a la página y buscáis en Google buscáis en Hackage que es donde están las librerías de Hacker I1M bueno pues aparece el código para Hacker del curso que se enseña en la Universidad de Sevilla. Bien y ahí están las distintas librerías que estamos estudiando la mayoría ya la hemos visto y en concreto la que acabamos de ver el dividido y vencerá. Aquí está el patrón dividido y vencerá y si queréis el código también está aquí pues si pincháis en el código entráis en el código y tenéis exactamente el código que hemos visto y también si pincháis pues los dos casos de aplicación que hemos visto la ordenación por mezcla y la ordenación rápida. Bien también otra forma si lo que queréis es la función si vais a la página de los temas al principio hay una que son códigos de los temas de programación funcional si pincháis aquí en el tema 23 pues tenéis los ficheros correspondientes al patrón dividido y vencerá la ordenación rápida la ordenación por mezcla con el patrón dividido y vencerá y la ordenación rápida con el patrón dividido y vencerá y eso era todo de esta primera parte del tema en la segunda pues ya veremos las técnicas de espacios de estado con el patrón